Vamos a mostrar cómo se calibra la hemoglobina y la saturación. Esta calibración se debe hacer cada tres meses y lo requiere el equipo. En la parte posterior del equipo vamos a encontrar dentro del gavetero un calibrador de hemoglobina. Digamos que no esté vencido. También podemos llegar a encontrar algún SRC y después vemos de qué se trata. El calibrador de hemoglobina lo tenemos aquí y lo podemos utilizar todas las veces que necesitemos. Para eso tendríamos que ir a gestor de control de calidad, calibrador de hemoglobina. Introducimos la clave de programación que es 404. Le damos OK. Aquí si quieren pueden poner la identificación del operador. En este caso no lo coloco. El número de lote. El número de lote está dentro del envoltorio del calibrador de hemoglobina. En este caso es 3191194. Le damos OK. Limpiamos la óptica. En la parte de la óptica para la calibración de hemoglobina se debe limpiar en esta sección que está aquí. Luego le decimos OK. Insertamos el cassette. Y cerramos la tapa. Y cerramos la tapa. Qu trois manos en la parte de la calibración.